¿Qué tal Raquel? Muy buenas tardes. El paro en nuestra región consolida una notable mejoría con un descenso de 2.190 personas respecto al mes anterior. El paro baja en todas las provincias menos en Albacete. La provincia donde más ha descendido es la de Toledo. Sobre estos datos se ha pronunciado hoy la consejera de Empleo y Economía del gobierno de Casilla-La Mancha, Carmen Casero. Un total de 2.190 personas han encontrado trabajo en nuestra región en el mes de julio. El 0,92% respecto al mes anterior. Hoy la consejera de Empleo y Economía del gobierno de Casilla-La Mancha, en una visita a una fábrica de cervezas de la ciudad de Toledo, hablaba de consolidación de tendencia. Nuevamente Casilla-La Mancha ha pulverizado récord en este sentido. Más de un 28% más en contratos indefinidos. Más de 3.000 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social y sobre todo que hoy podemos decir que en Castilla-La Mancha hay 10.000 afiliados más a la Seguridad Social. Por provincias, el paro ha subido en 84 personas en la provincia de Albacete y ha bajado en 783 en Ciudad Real, 14 en Cuenca, 327 en Guadalajara y 1.150 personas en Toledo, la provincia donde más ha descendido el desempleo. La consejera ha destacado el empeño del Ejecutivo Regional y de los empresarios. Nuestros empresarios, nuestros autónomos, la PIB de Castilla-La Mancha son las auténticas protagonistas del cambio económico que está sufriendo nuestra región. Con respecto a junio del año pasado, el paro bajó en Castilla-La Mancha en 13.101 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el resto del país, el paro bajó en julio en 29.841 personas en relación con el mes anterior, lo que sitúa el paro registrado en 4.419.890 personas.